¿Cómo te llamás? Turita ¿De qué colegio sos? De patita a patita ¿Qué haces acá? Estoy jugando y aprendiendo ¿Cuál es tu comida preferida? McDonald's ¿Quién es tu profesora? Pedro ¿Quién es tu madrina? Pedro ¿Quién es tu padrino? Pedro ¿Quién es tu padrino? ¿Quién es tu padrino? La madrina ¿La madrina dónde está? Allá con Moro ¿Moro es el de Paula Chávez? No, este es otro No te quiero mal